Este es el Api sin fin, este es el Fad JC, óyelo, ya, óyelo como suena, sube el telón, rueda la escena, prende el computador que es lo que viene esta candela, abre el navegador y entonces buscas en Youtube, revolución urbana, pon la T después la V y entonces, dale play porque tu apenas empieza, si tu pintas, si tu bailas, si tu cantas, si tu mezclas, déjame informarte que del programa eres parte, porque los cuatro elementos del hip hop son todo un arte, y de eso es que se trata de hacer cosas diferentes, entrevistas y noticias que le gustan a la gente, el fallece aportando, diciendo presente, limando pereza como una rima caliente, no es así, acargo el posi y el bk, por eso me apunté, por mi 593, sácate el disfraz que a ti no te queda bien, métetelo en la cabeza, venimos de 0 a 100, quien el programa comenzó, solo debes darle play, somos Revolución Urbana TV, chequea los videos, solo entrando a Youtube, revolución urbana, pon la T después la V, ya, esto es Revolución Urbana TV, ya, este es el Fat JC, al mando está BK y el POS, ya, me copias 593. ¡Gracias!